hola familia les traigo un vídeo para platicarles de esta idea que se me ocurrió de hablar sobre las meta aventuras las empresas los negocios las fábricas los short rooms todo lo que se viene en el juego que tenga que ver con eso de fabricar nfts y cómo venderlos voy a hacer una serie de vídeos es el más es para dejarles saber de lo que voy a hacer he escuchado en el barrio he visto en el barrio muchos de los miembros que están muy emocionados de esta oportunidad pero quiero explicarles o tal vez darles unas ideas de mis pensamientos no quiere decir que lo que pienso está está en lo correcto pero no sé si se han puesto a pensar todo lo que va a requerir tener uno de estos negocios en el metaverso ya preparé un documento donde veo o pienso que habrá cuatro tipos de meta aventuras de empresas con lo que tiene que ver con el diseño la fabricación y la venta de nfts de esto vamos a hablar en estos vídeos voy a hacer hablar en el primer vídeo del primer ejemplo segundo tercero y cuarto ejemplo de eso se van a tratar los vídeos familia así es que estén atentos espero que si ven los vídeos por lo menos les dé una idea de qué tienen que hacer que lo que tiene que tienen que pensar para poder prepararse porque creo que esta es una buena oportunidad para poder sacarle un poquito más de ganancia al juego ya lo hicimos con la venta de nuestras propiedades por dólares sobre los exploradores ahora viene este segundo nivel donde va a requerir un poquito más de tiempo dedicación trabajo en grupo tal vez para poderle sacar ganancia al juego para que sea rentable para muchos de nosotros y tal vez al final cuando termine el cuarto vídeo tal vez salga haga yo otro vídeo para decir mis pensamientos finales a lo mejor no sé después de hablar de todo esto cambió de opinión pero sí después de qué traduje el documento de la trayectoria del tercer trimestre y escuché a los de aplan el lunes cuando tuvieron el lama creo que fue cuando me dieron más ganas de platicar con ustedes sobre de esto para que no pierdan esta oportunidad y lo hagan bien para que no terminen enojados enojadas con el juego como muchas veces lo hacemos pero en fin familia de esto se va a tratar esta serie de vídeos en estos días voy a empezar a subir los primero los tengo que grabar y después editar para que me acompañen y no sé tal tal vez en el barrio tal vez podamos tener una una junta para hablar más de esto si quieren para intercambiar ideas más que nada como les dije yo realmente no de negocios no sé mucho pero creo que que ya me puse a pensar en ciertas cosas y yo quiero tener uno y quiero compartir con ustedes mis pensamientos bueno familia gracias los esperamos en estos próximos vídeos nos vemos despues y todo en el metaverso y